Como cada año, Guanajuato comienza a ser más visitado a partir del primer fin de semana del Festival Internacional Cervantino. Estudiantes, extranjeros, locales, gente con diferentes gustos artísticos, algunos seguidores anuales de este evento, otros que se dan cita por primera vez en este hito cultural en México. En el marco del centenario del emblemático Teatro Juárez, el Cervantino abre sus escenarios a Japón, invitado de honor de esta edición. Agrupaciones japonesas llevarán a cabo 14 funciones de danza, artes tradicionales, teatro moderno, entre muchas expresiones más. Dos ideas son las que enmarcan la edición de este 2014, la de Shakespeare que reconoce la condición humana para analizarla de un modo genial y la segunda, la confluencia de rasgos que nos unen a todos como miembros de la especie humana, que ha producido desgracias, pero también obras extraordinarias. Es una callejoneada en el cual vamos cantando música mexicana, española y romántica. Vamos pasando por varios callejones y placeras de la ciudad hasta llegar a lo que es la Universidad de Guanajuato. El festival ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Guanajuato es el campo idóneo para el desarrollo cultural y desde el pasado 8 de octubre y durante las siguientes tres semanas, la cultura internacional vivirá su máximo esplendor en esta 42ª edición del Festival Internacional, Cervantino. Con información de Mariana Aviles y Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone.